Esto es Zona Beta con Joshis Rivero. Y nuestra página oficial www.radial314.com El día de hoy hay entrevista y para mí es un gusto estarme enlazando con talento morelense que por supuesto siempre por acá estamos comprometidos para compartirles con ustedes y que se den y abran este panorama sonoro. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran chicos? Integrantes de Outlight, ¿cómo están? Hola, muy bien. Buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto. Hola, muchas gracias por invitarnos. Igualmente estoy muy emocionada por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por recibir esta videollamada y para que nos puedan compartir acerca de esta banda que por cierto, pues en el momento que la escuchamos nos encantó muchísimo porque son de esas bandas que en algún momento son difíciles de encontrar. El estilo que tienen ustedes es difícil de encontrar. Este garage rock que ustedes ya han establecido dentro de su estilo y bueno, al incorporar también todas estas influencias del post-punk y el punk rock que pues escuchamos en su música. Platíquenme de cuándo se integró la banda, cómo fue que se integró, por qué surgió esta agrupación, porque aparte son muy jóvenes. Sí, Beto y yo nos conocimos en la prepa, pero al momento como de preguntarnos qué hacer, o sea, no éramos amigos, o sea, éramos de que amigos en común, o sea, nos conocimos por una exnovia y siempre era como de toparnos en pasillos y así eran, de que, ah, ¿cómo estás? ¿Chido? Bye. Pero empezamos a hablar poquito a poquito y un día de puro relajo él me dijo como de, güey, hay que hacer una banda. Es como de, va, chido. Los dos ya traíamos por partes separadas, estas como que espinitas de hacer algo y, este, le pregunto, va, ¿quién tienes? Y él me dice, está este güey, Emi, no toca nada y le, pero quiero hacer una banda. Y yo le dije como de, ah, va, juega, chido. Y, este, me preguntó, ¿a quién tienes? Y le dije, pues, está este güey, este, que para ese rato, o sea, yo, y sigo tocando lo mismo, de que dos acordes y me sorprendo de que suenen chidos. Para mí, Carlos era, y sigue siendo de que un muy buen guitarrista, y es como de, este güey no tiene banda, le voy a decir, y, este, para esto, Carlos y yo tampoco éramos amigos, o sea, nos conocíamos en la secundaria, pero hasta cierto punto como que nos callamos mal. Entonces, de que es en relación a la prepa que nos vamos encontrando, que es como de, me acuerdo que salgo corriendo del salón de Beto y me planto en la ventana de Carlos y le grito de que, oye, quiero estar en mi banda, y es el güey de que, sobreesjalo. Y, este, así empezamos de que los cuatro, y, este, el siguiente paso era de que, oye, ¿quién va a tocar la batería? Este, y era como de que, pues nadie tiene, este, me acuerdo que las dos, tres veces que enseñamos en casa de Emi, este, tenía como que un tambor africano, y esa era nuestra batería, y un pandero. Y, no salió nada de ahí, pero, sí reconozco que esos como que, primeros dos meses de, de conocernos, sí ayudaron mucho como que a, formar las bases, de que primero, o sea, sí, fuimos primero banda que amigos, pero, este, ah, mira, me pregunta Carlos si todavía puede entrar. Sí, sí, adelante, que se integre a nuestra charla, a nuestra plática, y, por acá, muy contentos de que, por supuesto, nos cuenten todo este contexto de cómo fue que surgió la banda, cómo fue que inició. Sin duda, yo creo que para muchos, fíjate que en el caso de ustedes, fue al revés prácticamente, porque en muchas ocasiones, primero son amigos, y después se convierten en lo que es una banda, una agrupación, pero en el caso de, pues este es algo particular, ¿no? Que en algún momento, pues tal vez no se hablaban, pero que después prácticamente, poco a poco se fueron integrando, y haciendo esta familia, porque, bueno, hablar de que comparten en los ensayos, de que se comparten las vivencias a diario, prácticamente, pues ya se convierten en esta familia que uno elige, ¿no? Que, sí, o sea, siempre ha habido como que, roles no escritos, o sea, no diría reglas, sino son más como que roles como de, va, este, yo llego con una base, este, Beto le pone ritmo, Carlos le pone, este, no sé, un solo, Valeria le termina de poner las baterías, y ya queda la rola bien armada, pues, sí hay, hay una conexión que no se habla, ¿sabes? Es como de, no se tiene que, que poner en palabras para, para decirse. Claro, claro, bienvenido, Carlos, también a esta charla, a esta plática, estamos conversando con nuestra audiencia, y por supuesto con la banda, de cómo fue los inicios, en el que se completó, y se congregó, esto que, hoy conocemos como Outlight, y me, me gustaría preguntar también, acerca de, si es que detrás de ustedes, había, toda esta cuestión de la música, cómo fue su conocimiento, o si ya tenían algún acercamiento, estos instrumentos, que hoy en día, que hoy en día, tocan en la banda. Bueno, primero que nada, buenos días, ¿sí se me escucha? Sí, claro, fuerte, fuerte, claro. Ok, muy bien, pues, yo creo esto de, los inicios, de cómo iniciamos musicalmente, o sea, como, preartistas, yo siento que, nos educamos más, estando en la banda, que ensayando por nuestra cuenta, o sea, creo que ninguno de nosotros, fue a clases de, no sé, guitarra, piano, cualquier cosa de música, yo creo que todo lo aprendimos, de internet, de YouTube, viendo, haciendo canciones, porque, de hecho, Pato, creo ni siquiera, no era tanto de tocar, así como, rolas ya hechas, era más como de hacer, sus propias rolas, me acuerdo que en la secundaria, eso nos remontamos, en la secundaria, cuando me conocí a Pato, por primera vez, fue algo muy chistoso, porque, según él, tenía una rola, y era acá la mejor rola, pero eran dos acordes, y todo bien feo, ¿no? Pero, o sea, me sorprendió ver que, tenía una rola, ya esa, a los que te gusta, 14, 15 años, no sé, me fue muy sorprendente, y ya fue hasta la prepa, que, todos neta, estábamos en cero, o sea, era un nivel amateur, de que ni siquiera sabíamos, cómo usar dos guitarras, diciendo que por el, conforme más ensayos fueron dando, más como que fuimos agarrando la onda, de, bueno, podemos usar este acorde, y tú usamos esto, y el bajo hace esto, y la batería va así, y eso fue como nuestra enseñanza musical, básicamente, fue como que entre los cuatro, cinco, que éramos, nos fuimos así creciendo, yo siento que eso fue, lo que nos enseñó. es interesante conocer esta perspectiva, de cómo fue que ustedes iniciaron, porque en muchas ocasiones, se puede decir que, bueno, tienen todo un bagaje en la música, que probablemente pues, estuvieron desde muy pequeños, estudiando música, y toda esta cuestión, pero ya nos dicen que hoy en día, pues esta es la posibilidad, que también tenemos, a través de la tecnología, poder ver tutoriales, poder ensayar con los amigos, y que al final, esto es lo que los ha unido, el gusto por la música, y qué padre que cuenten, esas experiencias, por ahí también, nos acompaña Ania, que por cierto, pues ya más adelante, en este transcurso, en esta evolución de la banda, pues se fue integrando, a esta familia, platícanos Ania, cómo ha sido, el compartir tu trabajo, con estos chicos, y cómo es que también, tú como mujer, te empoderas, de la batería, en esta banda. Así es, la verdad no conozco, muchas bandas que tengan, a una mujer como baterista, y pues, yo siempre quise, estar en una banda, en una banda de rock, específicamente, me gusta mucho, y en la secundaria, yo a ellos no los conocía, solo conocía, a Patricio, porque éramos, amigos de la infancia, por así decirlo, vivimos en la misma calle, eso fue lo que nos, nos fue uniendo, esa amistad, de niños pequeños, y ya, más adelante, pues, me invitó, me dijo, oye, este, bueno, de hecho fue a mi casa, me dijo, oye, podría sacar unas baterías, de esta canción que tengo, le dije, va, y ya, este, nos juntamos, y me dijo, pues, creo que quedarías bien, en la banda, y ya me invitó, y ya voy muy emocionada, de verdad que sí, y, pues, qué más, en la prepa, en la prepa, estuve practicando, pero, la verdad es que lo dejé un poco, y ya, fue cuando me invitó, hace, dos años, ajá, que ya, fui aumentando un poquito mi nivel, porque la verdad es que no, igual no sabía mucho, solo sé leer un poco de partitura, de batería, pero, no a un nivel ya músico, interesante, interesante toda esta cuestión, de cómo fuiste también evolucionando, cómo te acercaste a la banda, y que pues ellos te integraron, y ya eres parte de la familia, de hecho, también dos años tiene, ya que estuvieron preparando, este EP, que tienen ya colgado, en plataformas digitales, Spooky Season, que, pues, muy, muy, muy chévere, que suena, todo este funk, que está por ahí mezclado, sin duda, ha habido una evolución, con lo último que lanzaron, que también ya está disponible, en plataformas digitales, Doppler y Ganger, que cuando lo escuché, pum, me reventó los oídos, dije, no puedo creer que, es que precisamente, es difícil encontrar, este estilo musical, aquí en Morelos, si hay algunas que tocan, pero, con esta mezcla, que ustedes hacen, este estilo que tienen, por ahí, entre el punk rock, y el post punk, es un poquito complicado, poder encontrarlo, pero bueno, platíquenme de este EP, cómo fue que surgió, que se juntaron, y decidieron, hacer música propia, también, desde que lo hablamos, y desde que, éramos, las primeras semanas, este, me acuerdo que yo, si les había comentado, de que, saben que, me gustaría que fueran, puras rolas propias, o sea, concentrarnos, no en sacar covers, para aprender, sino, aprender, haciendo rolas, claro, y este, tuvimos como dos, tres presentaciones en vivos, en las que, si sacamos cover, como que, para llenar, este, el tiempo, pero si, siempre se hizo, con la visión, de rolas de nosotros, este, canciones de nosotros, y este, siento que da una visión, más profesional, o sea, el hecho de, de por ejemplo, llegar a presentarte, en un lugar, y que te pregunten, ah, pues que traes, siento que da, un poquito más, no diría credibilidad, pero si, como de, un highway, el hecho de que digas, como de, traigo mis propias canciones, a decir, estoy tocando, las canciones, de alguien más. Sí, sí, sin duda, eso siempre, es una carta de presentación, que abre puertas, y es el caso, precisamente, de lo que están preparando, para una presentación, en el Jardín Borda, platiquenme de eso, un lugar, icónico, un referente, en lo que son, los escenarios, culturales, del estado de Morelos, y que ustedes tengan, la oportunidad, también de estar ahí, acompañados, también de otras bandas, que por supuesto, eso se aplaude, porque el talento, que hay en Morelos, es infinito, en todas las áreas, perspectivas, pero especialmente, en la música, hay muy buenos músicos, en el estado, y por supuesto, ustedes van a estar presentes, ese día, en el Jardín Borda, platiquenme de esta experiencia, cómo fue su acercamiento, y qué es lo que vamos a poder, disfrutar ese día. En primer momento, son nueve canciones, este, de esas, solo, tres están en plataformas, que son, este, quizá Drácula, y Doppelganger, este, todos los demás, están, este, prácticamente nuevas. van a ser las exclusivas, para que, sí, 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 este, le voy a contar, este, le estaría como de, del proceso de, de querer hacerlo, y de llevarlo a cabo, y, yo siento que estaría, también chido, que Carlos y Vale cuenten, el proceso, de cómo ha sido, el ensamblar, este, este show, en específico, pero sí, la idea surgió, de un grupo en WhatsApp, donde, donde están, varias bandas, de aquí, de Morelos, y este, en conversaciones de, en las tardes, salió como de, oigan, ya que está como que más, ligero el panorama, ya está más clarito, ya se ve como que la luz, para afuera, este, deberíamos de hacer algo, y entonces, que sí, o sea, súper chido, dónde se arma, cuándo se hace, y este, salió la opción de que, en el board, y ya, este, Beto y yo dijimos, como de, va, juega, este, algo que está muy padre, de la escena de aquí, y más como de las bandas, que no, que no son como que tan notorias, es que todo es muy, hazlo tú mismo, o sea, si, si tú no te pones las pilas, de ir a buscar, de ir a buscar gente para tocar, de ponerte a enseñar, realmente no va, nadie va a venir a decirte, oye, toca aquí, entonces, algo que sí, que sí reconozco mucho de las bandas de aquí, que me, que me da mucho gusto, es que haces las cosas por ti mismo, que, que las haces en el momento, y vas, y las presentas, y sale chido, ¿por qué? porque refleja tu trabajo, entonces ya, Beto y yo vamos a, a pedir el permiso, o sea, nos pasan con, con la administración, y dicen, chido, está esta sala, la pueden pedir para tal fecha, nosotros como de va, juega, nos dejaron, y afortunadamente el proceso es muy, fue muy fácil, fue muy empático, o sea, sí, la administración se, se portó muy humana, muy personal con nosotros, y es algo, que realmente no te esperas, o sea, te esperas como que te respeten más feo, o que te hacen más eco, pero afortunadamente no, o sea, fueron muy amables, muy este, no diría permisivos, pero sí muy, como que hasta daba gusto, que hubiera gente que se presentara ahí, claro, abiertos a estas posibilidades, ¿no? de la música, sí, 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 mucho, este, muy, muy alegres, de que se llevan a cabo estos eventos, todavía nosotros preguntamos, este, de que, oigan, tenemos que poner, este, algún dinero, o sea, tenemos como que pagar algo, y nos dijeron, no, de que no, como este evento cultural, es este, evento gratuito, y este, nada más sí que respetando las medidas de sanidad. Excelente, sí, sin duda, les mandamos un saludo por allá al Jardín Borda, porque siempre están ávidos para poder ser recintos, para exponer el talento que existe en el estado de Morelos, y por supuesto, esta es la invitación para que también les acompañen, nos acompañen el próximo 23 de julio, ahí en el Jardín Borda, el horario, ¿en qué horario empiezan a tocar? Este, se abren las puertas al público a las 2 de la tarde, este, son alrededor de 7 bandas, cada una de media hora, y tendremos terminando como a las 5 y media, 6 de la tarde. Perfecto, pues estaremos presentes por allá, a partir de las 2 de la tarde estará abierto, ya saben todas las medidas que debemos cubrir, el cubrebocas, el gel, sanitización previamente, y por supuesto, el espacio y el aforo reducido. Bueno, se nos fue Carlos, se desconectó, pero nos quedamos ahí con la pregunta, de precisamente este ensamble, ¿cómo fue que están preparando el show? Porque al final, es un reto, es un doble reto, primero, porque me parece que después de pandemia, este va a ser el primer, la primera tocada, en donde van a poder exponer su música, y que además también va a haber en exclusiva, por ahí, otras rolas que no hemos podido escuchar, pero que las han estado trabajando durante todo este tiempo, y pues bueno, el segundo reto es este, precisamente el de estar tocando en tiempos pandémicos. A mí, por ejemplo, me tomó muy por sorpresa, el hecho de que ya vayamos a tocar, por temas de la pandemia, tuve que retirarme durante unos meses de la banda en sí, digamos que los demás siguen ensayando, pero yo me alejé un poco, pero me llegan con la noticia de, oye, ya, ya va a haber tocada, ya vamos a tocar de nuevo, vente, y sí, empezamos, me dijeron, lo pensé, obtuve el permiso, y sí, ya estamos practicando, ensayando, y digamos que para nosotros ha sido un poquito más que un reto, porque no tenemos un espacio específico de ensayo, no tenemos una sala, entonces, y bueno, tampoco vamos a las salas de ensayo donde nos rentan, entonces tenemos que acoplarnos a lo que tenemos, y pues tendríamos que molestar a algunos vecinos, pero creo que vamos manejándolo muy bien, y sí, ensayamos, ensayamos, y ya estamos listos, estamos muy emocionados, la verdad. Qué padre, eso que mencionas es importante recalcarlo, porque en muchas ocasiones, bueno, la gente que, pues solo va y disfruta los conciertos, los eventos, pues dice, bueno, estuvo bueno, estuvo malo, en muchas ocasiones, pues hay esa crítica, pero no ve detrás de todo eso que existe, y de hecho, pues esta situación del rentar una sala, rentar un estudio, bueno, déjenme decirles que a veces te cobran por hora, entonces, por ahí más o menos para que vayan echando cálculos, y pues es de valorarse todo esto que están haciendo los jóvenes, desde su trinchera, desde casa, donde pueden realizar estos actos, y por supuesto ensayar, y que ya lo estaremos disfrutando este próximo 23 de julio. Pues agradecerles por esta entrevista, por estas charlas, conocerles, dejar también que nuestra audiencia conozca su música, para nosotros siempre es un gusto estar proyectando por acá, el talento morelense, el talento local, y por supuesto que las puertas abiertas acá en el Instituto Morelense de Radio Televisión. ¿Les parece bien? Sí, despedimos esta entrevista con lo último que tienen montado en plataformas digitales, que es Doppley Ganger. ¿Así? Sí, claro que sí, sí. Perfecto, pues les dejamos corriendo esta rola, que la pueden disfrutar en plataformas digitales, en redes sociales, ¿cómo les buscamos? Por cierto, esto se me estaba yendo, en redes sociales, en Instagram y Facebook, que son más activos por allá. En Instagram es arroba outlike-band y en Facebook es outlikeband. Muchísimas gracias por su tiempo y me saludan al resto de la banda, que bueno, se tuvieron que desconectar, pero espero que estén muy bien y por allá nos vemos el próximo 23 de julio. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. A ustedes también les agradecemos y les dejamos corriendo con esto, lo último y lo más reciente. ¡Gracias! Hoy como ayer yo me preguntaré si por la mañana casas devolver. Fue en mi hogar mientras veo por la ventana imaginando tu visita inesperada. Ella tiene mi nombre Ella tiene mi forma Ella tiene mi rostro y ya está aquí Él está a mi lado me observa al despertar me veo en sus ojos anatomía similar Alisa me ha dicho que yo ya no soy yo que me he convertido en objeto de terror Ella tiene mi nombre Ella tiene mi forma Ella tiene mi rostro y ya está aquí Ella tiene mi rostro Ella tiene mi rostro Ella tiene mi rostro Ella tiene mi rostro y ya está aquí Ella tiene mi rostro 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 Gracias por ver el video.